Las medidas anunciadas han sido decididas pensando en quienes no se ha pensado antes, los consumidores de arroz, o sea, una inmensa mayoría de costarricenses que requieren un alivio en sus bolsillos. El decreto puesto en consulta pública por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, contiene la eliminación del esquema de fijación de precios a lo largo de la cadena, incluyendo el precio al consumidor final, elemento que ha sido señalado por muchos años y por muchas entidades como fundamental para promover la competencia y generar un verdadero beneficio para el consumidor.